Ellos son los Dynamite, que nos vienen a contar de su nuevo lanzamiento. ¡Eso! Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Bienvenido a Knews, a este por acá corazón. Cuéntanos cómo va todo, cómo anda la música. Te tuvimos hace unos meses también por acá. Sí, sí, sí. Justo estaba hablando con Kiwi, no me acordaba cuándo vine, pero vine a... Ya aún no está allí. Aún no está allí. Cuatro meses, creo. Sí, sí, sí. La verdad. Y ahora lanzando Fondos Insuficientes. Sí. Que, bueno, cuéntanos de esta nueva canción, después de haber lanzado otras canciones, llega este nuevo sencillo, ¿de qué se trata Fondos Insuficientes? Pues así es lo que dice el título, ¿no? Exacto. Esta canción la grabé con Santi Mijares, que la produjo. Santi Mijares toca también los Dynamite y toca en Little Jesus y otras bandas del rock mexicano, de la escena local. Y bien, la verdad es que creo que conforme van saliendo las canciones va agarrando más caché el proyecto. Y sobre todo, pues, que agarre una cara particular para lo que vaya a ser un EP y tener más colección de canciones para los shows, ¿no? Que los shows se ponen muy bien, la verdad. Sí. Eso, eso. Oye, cuéntanos de tu videoclip, Fondos Insuficientes. ¿Cómo fue que lo grabaron? ¿Cómo estuvo toda la onda? Lo hice con Julio Horta, que es un director de videos y también músico bastante joven, más joven que yo. Y básicamente fue darle rienda suelta. Creo que lo tenía muy claro. Y está la idea de las pizzerolas, ¿no? Si vieron el... ¿Ustedes las conocen las pizzerolas o no? Sí, sí, sí me tocó. ¿A ti sí tocaron? Sí, sí me tocaron las pizzerolas. A mí no me tocaron. Puede ser porque no vivía aquí en México, entonces... Claro. O sea, son unas papas que eran sabor pizza. Ok. Y eran muy populares. ¿A ti te gustaban? Están buenas. A mí me encantaban. Miquísimas. Pero esa idea de Julio Horta, de hacerla... Yo no sabía que iba a hacer pizzerolas. Pudieron haber sido también rancheritos, pero está bien porque justo hay una pizza, ya me voy acordando, hay una pizza en el video. Exacto. Entonces, son como colecciones de imágenes y todo lo que tiene que ver con las pizzas volando, cayendo del cielo, etcétera, etcétera. Ahí está. Y bueno, por ahí aparece un cajero automático también en el video. De que literalmente fondos un chino. Exacto. Está siendo la referencia, ¿no? Exacto. Diego, cuéntanos qué planes hay. Estás lanzando este sencillo, pero de pronto van a hacer algún EP, un álbum o van a quedarse en esa técnica de lanzar single por ciento. Una pregunta no sé. Aún no sabes. Sí, porque se toca de oído un poquito más ahora, ¿no? Como que yo sí vengo de una generación que hacía discos enteros. O sea, pensabas en el disco de canción uno a canción diez o once o las que fueran, incluso discos dobles. Este, pero ya, creo que hoy en día más bien puedes estar sacando canciones, tienes más contenido. Igual los fondos, valga la redundancia, van destinados a hacer contenido para redes. Ya sabes, este tipo de cosas. Claro. Hasta merche, ¿no? Claro. Sí, claro. Oigan, y presentaciones en puerta, ¿tienen algunas en próximas fechas? Tocamos el 23, o sea, la semana que viene en Pachuca. Y... Y que lo sigan en las redes. Pero el 23 es sábado o viernes, no sé. El 20 es miércoles, jueves 21, viernes 22, sábado 23. Y el viernes en Tlaxcala. Ok, muy bien, muy bien. Ahí hice la matemática. Hay que ir. Gracias, Diego. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito para la agrupación, mucho éxito para todo lo que viene. Muchas gracias. Y mientras tanto, los dejamos con fondos insuficientes y regresamos con más aquí en KNews. No se vayan. Gracias. Gracias.